Con razón, vamos a hacer unas carnitas ahorita. Clava el casco, tira. Estamos partiendo la carne. Nomás para que vayan y digan. Aquí yo soy el mero chef hoy. Si salen buenas les voy a decir y si no, pues ni pedo. Les voy a ser honestos. Les voy a ser honestos. No, está grabando. Sí está grabando, ahí está el botón, el de ese prendido. Sí, como vergas, no. Tienes que borrar todo. ¿Por qué? Nomás lo he visto. Pero sí. ¿Cómo creen que no salga? ¿Qué le vamos a echar, mundo? Van a salir bien madreadas, mundo. Tony no sabe. Yo iba a seguir en un video, en un tutorial de YouTube también. Dice, mundo, ¿qué las va a hacer? Sí, sí hacen. Si no, no salen buenas yo les voy a dejar saber de todo modo. ¿Quieren una o no? Ah, echamos una. Vamos a, quieren. No le falte nada para que no haigas cosas. Para que vean. Hasta de chef la hago yo. ¿Y la lengua la vamos a echar también o no? Oh, era la lengua va a ser para manián. Ya también la vamos a hacer. ¿Es un de res, no? Sí, no, es un de res. Capaz que la abracea hasta no se van a ir. Los cueritos ya. Los cueritos quedaron adentro. Pero ellos van para el último. Entonces ya que van a estar. Oh, ¿sabes qué? No, necesito ponerlos a cocer. Pero más al rato. ¿Dónde la pongan? Allí pícale otra vez. ¿Ya? ¿Ya? Voy a echar raza. La vamos a hacer como en el rancho. En leña. En leña vamos a hacer las pinches carnitas ahorita. No, para que vayan y digan. No, no. La intención no es buena, ¿verdad? La intención es buena. Si no salen, bueno. Y si no, pues ni pedo. Miren, aquí que no falte la pinche chela. Ahora la madre se me resbala. Ahorita van a sacar los cueritos. ¿Dónde no se me prenda la pinche? 18 libras de carne. No, ya. 18 y algo, ¿no? Pesaban. Una era 22. ¿A poco una estaba más pesada? ¿No? Sí, las puso parejas. No más pesó una. Ahí está. No, ¿qué mundo ya tenía la carne? Sí, pero estaba congelada. Nuestro cuero compra más. ¿Son las que están congeladas? ¿No las van a hacer? No. Porque no quedan bien. ¿Ya eres carnicero? Ya soy carnicero. Me volé los fierritos. Por poner el cazo. Ahorita que la estaba cortando. Mundo dijo que te graben. Dije yo. Que se traiga en la cámara. Se me olvidó. No más naranja y limón. Sí, esto lo parto a la mitad. Sí, a la mitad. No, es que le puso azúcar quemada. Y no, es que salieron dulces. Parecía. Parecía que le habían hecho barbecue. Gracias. Gracias. ¿Claro? La madre está congelado. ¿Casi nada? ¿Está congelado? Sí. ¿Ya están muchos? No, pero necesitas cortarle. ¿Muchos están ellos así? O le pondré bien. Capaz que me hago una pinche chamarra mejor en vez de comer nada. Unas pinches botas de piel de puerco. No, mira, ya estuvo. Tony, aviéntatelos a la mitad. Mira, si que chinguros son para naturalos, cuando los bajas uno a la casa y los matan a la demanda, no, pero esos ya los traen limpiecitos. Pienso que a la mitad, Tony. ¿Nomás entonces a la mitad? Si, quiero a la mitad. Porque si no se desbaratan. Y que los pongan a coser allá. Estaban fríos los hijos de la verga, esperate. No jodas, le puse la mano y se... Se puse muy... No mames, esta duro. Pensé que iba a estar mas suave esta madre. De uno por uno. No. Acá, en el caballo. No, venga, pa' aquí. No, venga, pa' aquí. Búrrala ahí, primero. Por eso te digo, que le agarra un pedazo a él y otro tú. Es que no traigo buenos cuchillos, Rosa. Me echaba la culpa a los cuchillos. Vamos a hacerlos así. Dale mucha feina. ¿Dónde está? Ahí no, ahí no. En la otra. Ay, ay. Pues bueno. Si quieres, ahorita le hablas a... Al José, ya que tengas chance tú. Treinta y qué libras de... Como cuarenta libras de porco vamos a hacer ahorita. Ya, su madre está pegando. ¿Cuál va a estar? Sí, pero... Las sillas. ¿Están muy largos estos? Sí, pero así están bien, ¿no? Sí, así están bien. ¿Cómo, papá? Sí, mi hijo. Ok, Tony. Dígales que los van a costar y después los van a... Pues va a ser el proceso de los cueritos y las carnitas. Primero las vamos a cocer en agua. Igual estos. Y ya luego cuando vamos a hervir el aceite. Y... Ya que esté hirviendo... Pues... Le vamos a echar en la manteca ya, ¿no? Ya que... Y sazonarlo y todo el pedo. Le van a echar limón y naranja. Limón, naranja y qué más? Y ajo. Sal y... Sal y ajo. Sal y ajo. A ver cómo salen. Quédense para que miren... El resultado final. Ahí está. Vamos a dar una batidita a las carnitas ahorita. Ahora sí. Ay, verga. Mira nomás. Nomás para que no se nos vayan a pegar. Y sí, todavía les falta que se cruzan más. Para que queden al puro delgazo. Ya. Ahora sí nos pusimos a cocinar todos. Bien picado el ajo. Y aquí está el jugo de limón y el de naranja. Para echárselo las carnitas. ¿Tú crees que sea suficiente con eso? Sí. No se van a pegar nada pegado. No. Ya están agarrando color las carnitas, raza. Ya huelen. Ya huelen. Ya huelen machine. Sí. Me pegan más que puta verga. Mira. Hola. Mira. Muéstrales. Casi no se mira. Sí. Me la saco. Oh. Ok. Ahorita vamos a echarle la manteca ya en un ratito. Hola. Así como aquel güey loco. Déjale. Le voy a echar más. Le voy a echar más. Se va a asalar esa madre. Jejeje. Jejeje. Vamos a dejar medio rumás. Luego le vamos a aventar en la manteca. Al puro natural. Natural. Sugar free. Sí. Los cabrones los llevé al McDonald's. En pedazos así nomás. Unos cuatro pedazos. No. Nomás le quito lo de arriba ya güey entera. Nomás para el sabor. Necesitas quitarle unos cuatro pedazos así nomás. Ok. Para que agarre más. Ok. No se le sale. Porque si no no se le sale. Ya le echamos la manteca raza. Ya andamos todavía. En la chinga. Puro chef nuevo ¿verdad? Entonces suavecito. Puro chef nuevo. Ya nomás me dices a que horas pongo. Dos cebollitas nomás. Para que agarre el sabor. De la cebolla. Cuéntale esta madre. Que es acero inoxidable. Y que si. Si. Que si me salía mal. ¿La qué? La cerveza. ¿Esa era la mía? No. Oh. Pensé que era la mía. Ahí está. Y ya no tengo más. También sal Tony. Ahorita le echo la sal. ¿Cuánto le echo todo? Que se tapen. Por favor. Esos son los cueritos. Dile pues. Aquí están los pinches cueritos. Para que vean. Vayan y digan nomás. Hazte para allá Liam. Ahí. Ya. Echale la sal. El güey ese del Salten Baby. Nos la viene pelando machín. Miren. ¿Con eso o qué? Un poquito más. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Sontá la cuchara para. Mira. Está hirviendo machín ya. Con la leñita. Así es como tiene que es. Más sal. No hay pedo. Que se me quedó torada. Con mugre. Con mugre. No para nada. Es el sabor. Ya le vamos a echar el merjurje aquí. Lleva. Ajo. Limón. Y. Naranja. A ver. Qué rollo. A ver. Quítale esa madre güey. Para echárselo así machín. A ver. Ahí está. Lo estamos haciendo aquí con el Chef Mundo. Si salen buenas les digo y si no mejor no hagan nuestra receta. Si. Si. Pero van a salir buenas van a ver. Los cueritos aquí. Vamos a procesos. Ya. Esa madre no cuece. Si. 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 Selectos al puro pinche natural. Con leña. A ver. Ah suena más. A ver si nos van a quedar tarrónas. Está muy malo. No hace. para que no se peguen ya le echamos la manteca me pegó el humo y el agote nosotras la estamos haciendo, pero están quedando buenas tienen buen sabor es cuestión de batirlas bien porque si no se pegan si, ya por wey ya casi se nos estaban pegando hace rato pero ya no le vamos a aventar malumbre para que se doren un poquito más y aquí tenemos los cueritos para que estén y vamos a aventar allá también vamos a aventar ya los cueritos ahorita le vamos a aventar la madre al de la sal no le vamos a aventar la madre al de la sal nunca le echas aprende para que vayan y digan me están ardiendo los ojos y a mí no la verga ahí está ahí está hola y que unos 15 minutos o que bueno los vamos a chequear los vamos a estar testeando en cuanto esté suavecito en cuanto esté suavecito y vamos a ir sacándolo ya está los cueritos porque las carnes ya casi van a estar si, esa ya está buena ya la probamos raza y se me hace que si no se si no salió el como se llama el me pausé miren como está agarrando color ya y no le echamos coca la neta si, mucha raza le echa soda y todo ese pedo para el color pero no los echamos ya estamos sacando los cueritos raza los cueritos me confundí como se dice en guerrero mundo los pilinques dicen ustedes allá en guerrero ya no hay o qué en la tierra de la guacha se dicen pilinques sacale este muestro de la verga ya tiene carne tíralo como un poquito más aquí está está otro acá se me hace que sí lo más que necesitan ir al otro lado y ahí está otro aquí abajo así se mira miren donde se me caiga el hijo de su pinche madre ya está esto güey ya lo vamos a dar 5 minutos más güey pero mira nomás nomás coquitito nomás coquitito a ver si le doran si no no le hace tiene buen sabor sí sabor el sabor está chido no ya no hay ya llévatelo llévatelo al puro golpe te van a quedar a la verga que gastan hay ocho voy a hacer un tacazo miren yo les digo si nos quedaron ahorita sal salud oh no como se dice excuse me miren rosa no nomás para que vayan y digan sal échale sal sal échale sal sal ya estamos a la orden mis amigos papá culé al mercado adiós delincuentes les falta limón la mano yo he traído les falta limón sal papi trae mil limón trae mil limón trae mil limón están en el refe hay cuatro letras que se deben respetar tiene esto ya vamos a sacar las carnitas miren eso es puro hueco ahí está la sal miren así miren 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 la sal miren miren la sal miren miren se van aesar miren mañana él es La neta si salieron raza, a ver si quieren la receta y mandenme un DM o comenten y yo se las paso, está buena, ahora puedes pisar.